¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? Hace mucho que no me veían con este buzo, ¿eh? Lo extrañaban, ¿no? Yo también lo extrañaba. Estaba el otro día viendo las prendas de ropa por ahí escondido, las dos o tres remeras que tengo con mucha ropa no tengo, y lo vi por ahí abajo escondido y dije, no, mi buzo, mi icónico buzo, uno de mis favoritos. Que tengo tres, o sea, de los tres ese es de mis favoritos. Así que si lo extrañaban lo van a ver un poco más seguido por el canal ahora. Sí, Jolín se está yendo definitivamente ya se está por ir y espero que no vuelva por un largo tiempo porque me torturó un par de días. Pero bueno, yendo al tema del video de hoy, vamos a hacerlo lo más preciso posible. Cara a cara GTA. Listo, chicos, se termina la intro, chao, vean el video y disfrútenlo. ¡Ah, se cayó por empujarme, pelotudo! No, mentira, que no se van a librar de mí tan fácil, ¿eh? Pero bueno, como ya dije el video es un cara a cara en un mapa un tanto especial porque está Bob Esponja ahí, así que si está Bob Esponja, ¿qué puede salir mal? ¿Quién se puede enojar? Claramente yo y todos los que estamos jugando, así que... Y respecto a las carreritas de GTA que muchos de ustedes se coparon y sé que les gustan, esta es una de las últimas que voy a traer por el momento todavía me quedan dos más. Pero atentos a todos los fanáticos de las carreras de GTA, en mi canal secundario Vector MVP voy a estar subiendo casi todas las que juegue en stream, así que en ese canal van a tener carrera para rato no sé qué estás esperando para ir y suscribirte sin nada más para decir, usa mi código de creador LB-Vector, siganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video y vamos a ese cara a cara con Bob Esponja cuidándonos a todos Oye, escucha en la descripción cara a cara para Dani Rep versión Bob Esponja, cuidado con las olas, espero te guste Ay, qué olas, boludo, no me la conté Cara a cara, sale más Uh, está Bob Esponja, listo Uh, este está bueno, este lo cobran otra vez, ¿no chicos? Cola a cola... ¿Eh? ¿Lo ven que es distinto, boludo? Mirá, allá hay unos que me pasaron a la mierda, creo No, no, miralo al Mauro, ya empieza a ser cagada Dejen de chocar, ¡no piensen a chocar! No, son unos caras de verga El rojo este está toqueando ¡Para, Ticho! Dejá de toquear, rojo de mierda, te dejé pasar para que dejen de toquear ¡No, Juanita! Chicos, con educación, este cara a cara Por favor, boludo, no sean cines ¡No, no, no! ¡No, mirá dónde se cayó Sion, amigo! No, no, qué chill de mierda ¡Juanca, pelotudo! ¡Para nada, Paco, loco, del orto, se me chocan a mí! ¡Para decirme a ver por qué no fregaste, aradijo del orto! ¡Pero qué sé yo que sos! ¡No, Dabon de mierda! ¡No, no, no, p***! ¿Qué pasa, Dabon, con problemita? ¡No, paren! ¡No! ¡Ah, amigo! Se chocó contra vos, esponja, uno ¡Que voy a usar el cromosoma que sos! ¡Tincho de mierda! ¡Tomelo! ¡No, Tincho, sos un pelotudo! ¡Tincho! ¡No, sí, Tincho también es un tarado, boludo! ¡Se enferma en el medio de la calle, el infeliz! ¡Llegamos todos juntos con la camionetita! ¡No avanza más! ¡No avanza más! ¡Ay, por favor! ¡Vamos a surfear, muchachos! ¿Qué pasa si al Bob Esponja? ¡No! ¡Y empujan a propósito! ¿Qué me pasa? No, amigo, no voy a poder pasar de menos de tu cálcer. ¿Qué está volcado acá, boludo? Blizzard, guarda, Blizzard, la concha de tu hermana, boludo. La concha de tu hermana, boludo. Llegaron los bomberos, chavales. ¿Qué es yo, boludo? A ver, los bomberos, Gaby, vamos a los bomberos. Llegaron los bomberos, mirá. Llegaron los bomberos. Llegaron los bomberos, mirá. ¡No, no, no! Llegaron los dueños a la guardería. ¡No! ¡No! ¡Pelotudo! Chil, te veo un poco alterado, boludo. ¡Ah, le caí, eh! ¡Pero en la puta, amigo! Estoy llegando y viene el pelotudo con el autito rampa de la primer... Che, John, ¿qué necesidad de volver con el auto para tirar a uno? Es un retrasado mental. Es un tiro de norte, joder. Es un retrasado mental. ¡No me caí! ¡Pará! ¡Pero paren con el auto rampa! ¿Pueden pasar de esa fase, hijos de puta? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! A mí no puedo pasar de la camioneta esta. ¡No paren de empujarme! Chil, pensamos de porja, amigo. Tranquilo. Tranquilizado. Pero ya está Mauro Bloujo, ¿ves? Empujándome, boludo. No, bueno, no, amigo. Ya te juro. ¿Mauro Bloujo? No sé, se llama Mauro BJ, boludo. ¿Qué es eso? ¡Alto, trolo, Mauro, boludo! Repasado de porno todo. ¿Qué es eso, boludo? ¡No! ¡No, Chil! La concha virada de hija de puta. Amigo, ese chavo estaba a dos milímetros de la... Yo acá choco con todo el mundo. Cuidado de tuyo, boludo. Te hacía judío si me tiraba, amigo. ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡No, no! ¡Ah! ¡Se cayó por empujarme, pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Está re exaltado, Chil, amigo! Me lo he vivido, Chil. ¿Qué onda, amigo? No, pará. Bueno. ¡Paren, pare! ¡No me choquen! ¡Juanita, campesino, hijo de remil, puta! ¡No! ¡Correte, correte, correte! Agus20, la concha de tu hermana. No, a ese Agus20 se le tiene que molir a toda la familia ahora mismo, boludo. Pará, ¿qué te pasa con Agus20, boludo? Hizo un retrasado mental, boludo. No pará de chocarme a mí. Y se marchó. No, mirá, boludo. Volé al Bo Esponja. Adiós. ¡No, no! ¡No, mirá! ¡Me acaban de limpiar el camino de una manera! Gabi, Gabi, correte. Me acaban de limpiar el camino de una manera. De nada, de nada. ¿Qué mierda es esto que me tocó, boludo? ¿Qué pasa? ¿Me querés tirar, estúpido? Es una verga. Este tincho es una verga. ¡Pará, pará, pará! ¡No empujés! ¡Pará! No, el que está con el camioncito es un solete, eh. El que está con el camioncito es un solete, eh. El que está con el camioncito es un solete, boludo. Vino Ville con el auto, rampa, te mando a la mierda. ¡Qué mierda, boludo! ¡Qué mierda, boludo! Me vi en las bolas. ¿Quién es este que está acá? ¿Pero qué sentido? ¡Para, boludo! ¡Es un golpe! ¡Es chido, es chido, es chido! ¡Para! ¿Quién es este que está acá y sale volando, mi verdito? ¡Amigo! ¡Ay, Dios mío, boludo! ¿Le ganaste ahí volando? ¿Quién es este que te...? ¡No, no! ¡Ay, boludo! ¿Estabas le ganaste intentando dar vuelta, boludo? No, no, no. Fue a agarrar el auto rampa y te focuseo. ¡Pará, pará, pará! ¡Vectorga, la concha de tu hermana! ¡Me chocabas y te juro que no juego nunca más! ¡Ay, dale! ¡Mirá la tijuda, boludo! ¡Me está respawneando con el autito de mierda ese! ¡Viste qué bronca que va, hijo de mil p***! ¡Viste qué bronca que va, hijo de p***! ¡Agarrar qué, hijo de mil p***! ¡Aca saqué si no me tiraste, pelotudo! ¡Te ocurriste! ¡Cuidete de ese ya! ¡Ah, no! ¿Tienen unos problemas, boludo, alguno? ¡No! ¡No! Autor rampa. ¡No me la container! ¡Con el tractor eso en la tirada! ¡Estoy en el final! De Néstor lo decía hoy. Gracias. Todavía flotré, ¿vale? Chocaba ahora el tío, boludo. ¡Pero pará! ¡No me choques a mi...! ¡Vamos uno de cada lado! ¡Me chocamos a los demás, bro! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Ya había llegado! ¡Está re estresado! ¡Con vos también! ¡Movete! ¡Misa! ¡Y ESTE SEXTO! ¿Te pasé, chill? ¿Qué pasa? ¡Estás malo, boludo, chill! ¡Oh, no, amigo! ¡No puede ser, chabón! ¿Cómo puede haber gente que todavía está con el autorrampa? ¿Tan retrasado vas a ser para no poder terminar la carrerita? Es que... ¡No, no! ¡Tincho está respawriando! ¡Tincho! ¡Respawriás de vuelta y te juro! ¡Te voy a coger a tu casa, boludo! ¡Te voy a coger a tu casa, boludo! ¡No, bueno! ¡Si están tinteados piensen que está voz de esponja ahí arriba mirándonos! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo pasar! ¡No puedo terminar la puta cosa con el camión, boludo! ¡Pensamos después! ¡No! ¡No voy! ¡Mira! Amigo, esta es la carrera más épica que jugué en mi vida, boludo. No se puede, amigo. No se puede, amigo. No se puede, amigo. Amigo, WTF, boludo. Ya estuve octavo, boludo. Iba segundo y ya estuve octavo, boludo. Amigo, WTF, boludo. Mirá cómo va Chile empujando a todo el mundo. Ya es un hijo de puta, boludo. ¡Pero que me chupa la bola! ¡Yo iba primero! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá si yo iba empujando! ¡Mirá! 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 ¿No estás en el camioncito? Porque te vi volando, como parece. ¡Mirá, boludo! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me llegaba a liberar de eso! ¡Ya era mucho, boludo! ¡No! Si, tienes que llegar a la hecapita. ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! Amigo, ¿quién está volando ahí con el camión, boludo? ¡Chilo! ¡No, no! ¡Chilo! ¡Besita a propósito, hijo de puta! ¡Besita a propósito! ¡No! ¡Pero te hizo la concha gorda, hijo de puta! ¡Te saco el mod, eh! ¡Te saco el mod, eh! ¡Te saco el mod! ¡Es un tarado este chilo, boludo! ¡Ah! Tincho, ojalá que te mueras, boludo. ¡Mirá! ¡Te vas a caer! ¡Ándale agua, gordo pelotudo! ¡Chao! ¡Ay! ¡No! ¡Qué gordo puto, boludo! ¡Otra vez! ¡Rampa! ¡No sabes si hay un barco! ¡¿Quién tiene un barco?! ¡Amigos! ¡Me están diciendo que el final es a pie! ¡No! ¡No! ¡Hay uno que está en un barco, boludo! ¡Hay uno que está en un barco! ¡Chicos! ¡El final es a pie, amigo! ¿En serio? ¡Me están diciendo eso! ¡Papido! ¿Quién se afano un barco, boludo? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Hay uno que está en un barco, boludo! ¡Che! ¡La concha de tu madre! ¡Ojalá te caigas, pelotudo de mierda! ¡No! ¡Si el final es a pie, yo quiteo, amigos! ¡Tipo! ¡Yo quiteo! ¡Yo quiteo! ¡Llega a ser a pie! ¡Yo quiteo! ¡Ay Dios! ¡Que bronca! ¡Como me chocan, boludo! ¿Cómo que tiene, boludo? Escuché cómo está gritando ¿Qué tienes? ¿El inventario lleno de cromosomas, pelotudo? ¡El inventario! ¡Si, si! ¡Vos de esponja disfrutando todo ahí! Bueno, el vos de esponja la está pasando re bien, boludo ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Sapo! ¿Qué cosa era él? ¡No, no! ¡No lo dejo! ¡No, no! ¡Guille! ¡Ojalá te cagues muriendo, gordo, pelotudo! ¡Pera! ¡Fui con el autorramp y los esquivé a todos, eh! ¡A TODOS! ¡Che, Don Paco! ¿A ti me querés tirar, no la concha de tu madre? ¡Para! ¡Vení atrás mío! ¡Vení atrás mío! ¡No, no, no! ¡No lo voy a ganar nunca más esto! ¿Qué haces esto de acá? ¡Esperame, esperame! Esperame! ¡Me quiso empujar, eh! ¡Esperame! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡No, me caigo! Es este carajo de su chupapeja ¿Quién tiene el auto blanco? ¿Quién mierda tiene el auto blanco? ¿Quién es el solete del auto blanco? ¡Vamos, vamos! ¡Vamoo, vamoooo! ¡Argentina! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos a ganar! ¡Que está de buen carnesito, Gaby, mirá! ¡Para ganar! ¿Quién es el solete que... ¡Para dónde vas a ganar! ¡No, para! ¡Ay, Dios mío! Resentido del orto ¿Sabías lo que hay que hacer, no? Les cuesta una banda, boludo, les cuesta pero una banda, hijos de puta ¡Mira este forro! ¡Mira este forro! ¡Tenía para chucarme! Recién lo veo, recién lo veo Son re virgen Uy, acaban de respawner todos los barcos, nos vamos a matar entre todos, boludo No, mira lo que es esta por onda, boludo Che, chill, estás solo, me parece No estamos todos en barcos, boludo Ahora se van a recagar muriendo todos, boludo Che, chill, no es por nada, probás 11 ¡Cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! ¡Sos el único que está jugando arriba, me parece! Ojalá que te mueras, boludo, ojalá que te mueras Pero tú a bus 20, ojalá te hayas caído, hijo de puta Che, esta boronga no dobla, ¿no? Me parece a mí Che, ¿cómo se gana acá? ¡No dobla esta carcacha! ¿Cómo hago cuando estoy caminando? ¿Voy por el barquito? No, tiene que pasar hasta el final, boludo Tiene menos dirección esto que la silla de ruedas de tu abuela, boludo ¡Arte lento! Amigo, joder, pero no hace marcha atrás Y lo atasca... Ay, dios, boludo Qué estresante, la puta madre Mirá lo de esponja ahí, forro, boludo Contento de todos estresados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!